Hola buenas, soy de nuevo Miguel Portillo y ahora voy a hacer un tutorial de Rock'n'Roll a piano Vamos a basarnos en la misma escala que estábamos haciendo con el blues Siempre va a estar todo en esta escala de Do menor, pero bueno en este caso va a ser Do mayor Pero utilizaremos las mismas notas de Do, Si bemol, Sol, Fa con esta nota del Fa sostenido de paso Ni bemol, aunque lo haremos mayor, esta tercera será mayor y Do Podemos también hacer la nota de paso de Si, de Si bemol a Do Y bueno, aconsejo que para seguir este tutorial de Rock'n'Roll vamos a que veáis los videos antes de blues Porque voy a basarme ya en cosas explicadas en esos tutoriales Empezaremos sobre todo en esto En esta escala que utilizaremos ahora de forma mayor Con Do mayor, Fa mayor y Sol mayor En esta nota de paso que está sostenido Podemos hacerlo mayor también Y vamos a ver como si tuviésemos una orquesta Vamos nosotros a hacer el ritmo Porque bueno, en este caso orquesta no hay Entonces vamos a ver como sería este ritmo Este ritmo típico del Rock'n'Roll Bien, vamos a ver esto aquí Utilizaremos sobre todo este acorde de Do Bueno, sería Do, Fa, Do, Fa, Sol, Fa Será este Do con esta sexta y su séptima Alternándolo con este acorde de aquí De esta manera Habíamos visto que este Fa mayor va con su sexta y su séptima también Y luego volvemos otra vez al Do Sol Y esto tan típico Fa, Fa sostenido Sol Quedará así Quedará así Vamos a utilizar mucho estos acorde con la sexta La cosa que vamos a utilizar también mucho es este bajo Por ejemplo También podemos utilizar esto de quedarnos con un acorde He hecho Do en mi Vol... Sol... Si, Vol... Sol... Si, V useless... de esta manera... Muchas gracias.